Y dos pandilleros murieron en un enfrentamiento con policías en Tenancingo, en Cuscatlán. El hecho ocurrió cuando delincuentes interceptaron a los agentes durante un patrullaje, logrando lesionar a un agente de la PNC. Luego del intercambio de disparos se inició un operativo de búsqueda en la zona, pero hasta el momento no se registran capturas.